Esta mañana vamos en el minimetro Camino de Perugia. Un medio de transporte ideal. Mira, mira, mira que pequeñito. Y sube que no vea. Otro mía, que altos vamos. Parece una montaña rusa, pero sin miedo. Sí, sí, con una montaña rusa, sí. Pero sin miedo, yo no soy capaz de irme a la montaña rusa. Espérate que no sabemos lo que depara esto. Todavía no hemos llegado arriba. No, pero no. Una caída... ¿En picada? No, yo te digo que no. No, 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 no. No, no, no. Porque tiene que parar en las estaciones. Qué bonito artículo con las líneas. Maravilla. 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 Qué verdecito está todo. Maravilla. Maravilla. BJ. Maravilla. Oh, aquí hay uno atravesado. Aquí ya nos bajamos, porque aquí ya da la vuelta, aquí ya nos bajamos. Ah, que aquí, digo que hay uno atravesado. En Pichento, esta es nuestra bajada, ya vuelve otra vez. Hemos llegado. Esta de aquí es la puerta de Trunco, una de las más antiguas de la ciudad. De Trunco ya digo que se le ve poquito. La mayor parte de todo el alzado es lo que se conoce como opus cuadratus, de época romana. La portada, su parte alta, la parte del arco de época renacentista, de siglo XV y XVI. Todo imitando su época romana. Puerta de Trunco, de la más antigua o la más antigua de la ciudad. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.